Aquí vamos Aquí vamos Esto aquí no hay paso por ningún... Eche la mula David que no se queden Esto aquí no hay paso ni para uno a pie Vean las motos donde quedan Aquí delante hay hueco Aquí Aquí hay una que pera mota humo Uy Ay no Ya, ya voy Saluda la cámara ¡Ay! ¿Auxilio? ¿Auxilio? Sí, ¿Auxilio? ¿Y a la Petro qué? ¿Está muy enfri? Que me traigan un culi cargadita sale es la única manera ahí vamos vea aquí hay otro vamos a capturarlo espérate que yo voy grabando para montarlo a mi face van a ser famosos van a ser famosos con mis videos esto aquí no hay por donde pasar esto aquí uno sufre mucho vamos a ver vamos a ver vamos a ver